La famosa retaguardia de la inglesa acaparó las miradas, la exuberante modelo británica Demi Rose lució sus curvas de infarto en las bellas playas de México. Tulum, Quintana Roo, fue el escenario donde la joven de 23 años posó para las lentes de los fotógrafos. De Grosby Group, con un traje de baño rojo que terminaba en una diminuta tanga, Demi, eclipsó el mar turquesa, característico de la Riviera Maya. De Grosby Group, con 1,57 metros de altura, Demi es considerada una de las mujeres más bellas del planeta. Tiene millones de seguidores en Instagram que se deleitan la pupila a diario con ardientes publicaciones. De Grosby Group, las medidas de Demi han sido comparadas con la famosa figura de Kim Kardashian. No hace falta mucho que explicar para entender la asociación que ha hecho el público. De Grosby Group, está llamada a ser una de las grandes figuras del ambiente digital. Es una influencer mundial que incendia las redes y la playa con su sola presencia. De Grosby Group.